Buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias fundamentalmente a Javier Milei por permitirme participar de esta actividad tan importante. Y me toca un tema un poco esclarecedor, pero también polémico. Lo hemos escuchado desde hace varios meses hablar sobre el esquema de Banca Simon. Bueno, me toca explicar un poco de qué se trata y un poco contarles de alguna manera de dónde viene la idea, de qué se trata y fundamentalmente transmitir un mensaje que creo que falta en la profesión también, de que esta reforma de este tipo de sistema no es nada nuevo, no es nada loco y tampoco pone en peligros a ahorristas ni a depositantes, sino por el contrario. Es una de las formas más discutidas desde hace por lo menos cinco siglos, seis siglos, para tratar de evitar fundamentalmente los costos que las quiebras bancarias traen para toda la sociedad y sobre todo el costo que significa tener que salir a rescatar bancos con emisión monetaria generando endeudamiento, inflación y en definitiva más impuestos para en realidad generaciones que tienen que pagar costos de crisis financieras que con mayor frecuencia estamos viendo en el mundo en los últimos 30 años. El negocio bancario, de alguna manera, ¿de qué se nutre? Se nutre fundamentalmente de depósitos y que los bancos centrales tratan de lograr que se vayan renovando a lo largo del tiempo. ¿Qué exigen los bancos centrales a las entidades financieras? Que parte de esos depósitos no sean prestados, sino que se mantenga como una reserva, un porcentaje no sea prestado, se mantenga como una señal de que algo va a quedar para devolver a los depositantes. Esto es lo que se llama el encaje fraccionario. Una fracción, un porcentaje de los depósitos queda inmovilizado y no se presta. Por lo tanto, los bancos pueden, de alguna manera, seguir funcionando y lo hacen prestando a otros agentes, parte de ese dinero vuelve a los bancos, se vuelve a depositar, se generan nuevos créditos. Y esto provoca un fenómeno que es lo que se conoce como el multiplicador monetario. Es decir, la cantidad de medios de pago supera habitualmente, y esto es lo habitual y contablemente surge de los sistemas de encaje fraccionario, resulta una oferta monetaria superior a la que emite el banco central. Ahora bien, el esquema de encaje fraccionario provoca una confusión, de alguna manera, entre el mercado de crédito y el mercado monetario, porque, en definitiva, los bancos, ¿qué están haciendo? Están tomando deuda con los depositantes y están represtándola al público. Entonces, esto lo que lleva es a una transferencia permanente de liquidez de ahorristas o de agentes más pacientes a otros más impacientes que necesitan ya los fondos para financiar compras, inversiones o proyectos de empresas. ¿Cuál es el punto débil que tiene esto? Es que el negocio bancario se trata básicamente de evaluar proyectos y captar fondos que, en general, son depósitos a muy corto plazo y que se pueden reclamar para su devolución para financiar préstamos e inversiones a mucho más largo plazo. Ese descalce de plazos torna extremadamente frágil el negocio bancario y la única manera de que esto se pueda sostener es si los bancos gozan de la confianza del público para que se sigan renovando los depósitos. Entonces, lo que vamos a tener es un efecto, si se quiere, lo deseado. El Banco Central no tiene total control de la oferta monetaria y esto va a estar condicionado a la confianza del público en los bancos. Si el público mayoritariamente y al mismo tiempo corre a retirar los fondos, no va a encontrar suficiente dinero en los bancos. Como a veces les comento a veces amigos, alumnos, exalumnos, es como el fenómeno que vemos en la película Nueve Reinas cuando van todos como pirañas a buscar la plata al banco, a las 3 de la tarde cierra el banco, no hay plata para todos. Ahora, esto tiene un impacto negativo sobre los medios de pago, sobre la cadena de pagos y lleva a los bancos para evitar la quiebra a pedir rescate de los bancos centrales. Históricamente, de alguna manera, este es el origen del encaje fraccionario. Una concesión que daban los soberanos a los bancos y los banqueros, a su vez, confiaban en que, de alguna manera, si no se podían devolver los fondos, el Estado, el soberano, lo iba a devolver. Esto llevó a una discusión que viene desde la escuela de Salamanca en el siglo XVI, algunos escritos sobre la experiencia del Banco de Ámsterdam en el siglo XVII, algunos aportes de David Ricardo en 1823, el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria en Reino Unido a principios del siglo XIX, para encontrarle la vuelta de cómo volver o imponer alguna forma de encaje de 100%, que los depósitos estén disponibles cada vez que los depositantes lo reclamen. Este debate, de alguna manera, iba y venía, pero llega al centro de la escena en Estados Unidos con la crisis después de la Gran Depresión, después del colapso de la Bolsa en 1929. Y ahí emerge lo que se conoce como el Plan de Chicago, tres memorándum para tratar de promover algún proyecto de ley para reformar la industria bancaria, donde uno de los más destacados economistas fue Henry Simons, de ese grupo. De ahí que, habitualmente, esto en la literatura se lo conoce como el esquema de la banca Simons. El esquema es relativamente simple. Lo que se trata, y yo puse acá un ejemplo numérico para verlo, es separar las entidades financieras en dos partes. Una parte que capta los depósitos a la vista, es decir, los depósitos que el público va a demandar y va a utilizar permanentemente con cheques o para giro en descubierto, para lo que sea. Sobre esos fondos, un encaje de 100%. Y, por el otro lado, sobre los depósitos a plazo, cero encaje. Pero esos fondos no se prestan directamente al público. Van a fondos mutuos, fondos de inversión, que son los que sí van a proveer el financiamiento para las empresas y también pueden prestar a las familias y a las empresas. Un mecanismo más indirecto, pero que tiene algunas ventajas. Porque si los fondos en los depósitos a la vista están 100% encajados, obviamente van a estar siempre disponibles si no hay incentivo a corridas contra los bancos. En el caso de los fondos de los depósitos que van a fondos mutuos, bueno, se trata de dinero que va a carteras de activos que están cotizando en bolsa, cuyos precios y rendimientos suben y bajan. El riesgo es de los inversores respecto de los intermediarios que hacen la asignación de esas carteras de fondos, pero no es el riesgo de los bancos. De manera que esto tiene una ventaja adicional y es que hace de alguna manera innecesario o redundante un seguro de depósitos. La pregunta es por qué esto no prosperó. Bueno, básicamente ahí hubo un problema también comunicacional y político. La idea de alguna manera fue agitada, para decirlo, en el debate político por legisladores de tipo progresista, fundamentalmente un legislador de Nuevo México que se llamaba Bronson Cutting, que estaba muy a favor del plan de Chicago, pero básicamente él lo que quería era la nacionalización de la banca. Y corría de alguna manera por izquierda al Partido Demócrata y esto generó un fuerte lobby, una fuerte oposición en Wall Street, en el sistema bancario y en el Congreso de Estados Unidos. Finalmente, en el año 35, se aprueba una segunda ley de reforma bancaria y ahí naufraga el plan de Chicago. Se adopta un sistema de encajes fraccionarios, monopolio de la emisión de dinero de la Reserva Federal y, además, total discrecionalidad para que la Reserva Federal pueda subir o bajar encajes, pero con un tope máximo de 30%. La idea del encaje del 100% así murió. Ahora, uno dice, bueno, en un esquema alternativo, como para el caso actual en Argentina, un esquema que podría quizá en algún futuro ir a un sistema de dolarización o a un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Cuál es la ventaja que trae la adopción de una reforma bancaria de este tipo? Por un lado, como vemos ahí, es decir, separa el mercado monetario del mercado de crédito. Por el otro, en el caso de los depósitos a la vista, no hay posibilidad de que haya corrida sistémica. En el caso del otro segmento, el problema no va a ser de los bancos. En todo caso, habrá subas y bajas en el mercado de capitales, pero torna innecesario incurrir en un seguro de depósitos. Ahora, esto ha llevado también a algunos comentarios un poco alarmistas y un poco, podríamos decir, excesivamente críticos, sobre las supuestas desventajas de este sistema. Varias de estas cosas las hemos escuchado, incluso leído en internet y en los medios. El primero de que es difícil de implementar porque de alguna manera es separar los bancos en un almacén de valor y en un sistema de fondos mutuos y esto aumenta los costos de las entidades. No hay evidencia de que esto ocurra, ni tampoco que haya ocurrido en Estados Unidos con las distintas formas de banco universal. En el caso de las entidades más grandes, esto no es un problema. En el caso de las entidades más pequeñas, si crecen, pueden aprovechar economías de escala y esto está comprobado que existe en la industria financiera. No es un argumento. Que van a subir las tasas de interés y los costos de los medios de pago. Es falso, totalmente. Si crece el mercado de capital, el costo del capital tarde o temprano tiende a bajar. Que favorece la intermediación informal. Bueno, con mercados libres esto no tiene que ocurrir, por definición. Que excluye a pequeños ahorristas. Esto lo hemos escuchado bastante este año. Y esto es falso también porque nada impide captar fondos de pequeños ahorristas para fondos mutuos. De la otra punta, que excluye a pequeños tomadores de crédito. Esto lo hemos escuchado también mucho este año. Es falso. Nada impide a los intermediarios otorgar créditos minoristas a empresas y a familias. Hay también propuestas recientes de conocidos economistas como Lorenz Kotlikoff, que en un libro y un par de recientes y un par de trabajos ha mostrado que esto es totalmente factible, incluso en Estados Unidos. Que desaparecería el crédito de largo plazo. Esto también es falso, por varias razones. Por un lado, tomemos caso argentino. Es decir, el núcleo del crédito no va al sector privado. Como recién mencionaba Diana, el núcleo de los fondos que están tomando los bancos van a la compra de letras del ELIC del Banco Central y de títulos públicos. De manera que esto no es un problema para el caso argentino. El crecimiento de los intermediarios. Obviamente, esto y el crecimiento del mercado de capitales en una situación de otro tipo de regulación o de desregulación del mercado financiero podría contribuir a que aumente bastante la liquidez y que caiga el costo de crédito de corto y de largo plazo. ¿Qué está detrás de esa crítica? El supuesto casi fatalista de que nunca se va a desarrollar el mercado de capitales. Entonces, uno finalmente puede reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que hace falta para una reforma de este tipo? Es decir, lo que uno necesitaría en estos casos es, por un lado, una reforma de la regulación financiera. Acá algo falló con el PowerPoint. Bueno, les comento, es la última página del PowerPoint. Así que ya me voy. Pero básicamente lo que hace falta es una reforma financiera en la línea de la propuesta de Simons, que esto lo ha remarcado varias veces Javier en sus apariciones en los medios. Un abandono realmente del cepo cambiario y de las restricciones actuales a los movimientos de capitales y a las compras de divisas. Sin mercado libre esto es inviable. Y en la tercera pata, una fuerte reforma estructural en toda la economía que quizá puede llevar más, menos tiempo, pero que es central. Lo que necesitamos, en definitiva, que es un Estado que garantice, que respete y defina los derechos de propiedad y fundamentalmente que sea un Estado que no le estafie a la gente. Es decir, un Estado que no subsidie, porque sí, cualquier tipo de quiebras bancarias, que en definitiva terminan siendo pagadas por todos los contribuyentes y si a veces por generaciones futuras. Caso reciente, catastrófico, el caso de Grecia, por ejemplo. Entonces, ¿es probable o improbable que esto se adopte? Veremos. Pero lo que sí es cierto es que si uno puede pensar en una reforma institucional para un Estado a favor de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, una reforma de este tipo sí es factible. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias.